La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Me llamo Olivia y llevo un año escuchando vuestro programa y hace unos días decidí hacerme ya por fin mecenas de La Cafetera, sobre todo gracias a, como habéis cubierto, toda la vaga feminista y habéis hecho que nos enteráramos todos del movimiento este, que si no hubiese sido por medios de comunicación como el vuestro, pues mucha gente no hubiese conocido. Muchas gracias y seguid con este super programa, que es una maravilla escucharos cada día. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Es una mañana La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares y todos los titulares. Yo, nosotros, lo que le podemos decir a los españoles es que cogimos el país en una situación de quiebra y hoy España, pues es el país que más crecimiento económico y más creación de empleo tiene de Europa. Bueno, hemos tenido que abordar una situación muy difícil como era la situación de Cataluña. Hemos tenido que abordar una sucesión en la jefatura de la Corona, que no era algo que se hubiera producido nunca en España. Bueno, hemos tenido que dar muchas batallas en Europa. Por fin hemos visto cómo ETA se disuelve. Bueno, creo que hay algunas cosas que, sin duda alguna, están en el acervo de nuestro partido. Cabify, por ejemplo, su estructura societaria son 320 millones de dólares. Su matriz está en Delaware. Constituyó 28 sociedades bajo el nombre Sociedades Fiesta Omnibus. Todavía no paga impuestos. Le sale a devolver Uber, un holding ubicado en Holanda y que utiliza una ingeniería fiscal denominada el sándwich holandés. Estrategias claras de ilusión fiscal. Y al final, ¿quién va a pagar esto? Pues en primer lugar lo va a pagar el sector del taxi. En segundo lugar lo van a pagar los usuarios. Y el ejemplo está en San Francisco. Consiguieron entrar, arrasaron un sector y ahora las tarifas no son más baratas, señor Roldán. Un 30% más caras. Aquellos propietarios que quieran tener ayudas públicas en la ciudad de Barcelona para rehabilitar podrán acceder a ellas, pero a condición de que mantengan a sus inquilinos, que alarguen los contratos de alquiler como mínimo cinco años y a que los precios del alquiler, y esta es la gran novedad, no superen el índice de referencia de alquileres que aprobamos conjuntamente la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona hará aproximadamente un año. No es una sentencia la que pone en manifiesto esta cuestión, es un auténtico debate social en torno a la libertad sexual de la mujer, en torno a la definición de los delitos como se hizo en el año 1995, que en su aplicación el propio Tribunal Supremo ha declarado que es una legislación laberíntica y complicada, y por lo tanto yo creo que la responsabilidad del Ministerio es someter a reflexión y a debate esta cuestión. Javier, ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de gusto tremenda. Gracias. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en la recta final, pocas horas antes de la gran desvirtualización, el fiestaco cafetero que anualmente reúne a los oyentes y las oyentes de este programa. Salimos de las profundidades de Sherwood para encontrarnos y este año a las 12 de la mañana en el Templo de Debod, en Madrid, mañana habrá música, estarán Fridonia, Fede Comín, estará también Laura Inclan, habrá un montón de amigos y amigas. Tenéis que participar ya. Si os quedasteis el año pasado sin venir, no cometáis el mismo error este año. Quedan muy poquitas horas todavía para que toméis la decisión correcta. Una mañana fantástica. Además, me estoy viendo que anuncian sol, así que será una mañana fantástica para pasear, para escuchar un poquito de música, para ver caras conocidas y especialmente para una cosa, para darse cuenta de que una o uno no está tan sola. Ah, porque eso es lo que tiene el colectivo cafetero, que no estamos solas y jugando. Uno se va a dar cuenta. Porque luego decía alguien, es que es tan fácil estar en comunidad y sentirse solo, estar rodeado de gente y sentirse solo, hasta que uno descubre la cafetera y se da cuenta de que hay otras muchas personas como tú, que están agazapadas, escondidas entre los arbustos allí a tu alrededor. No son visibles generalmente, pasan entre las personas, en las ciudades, en el campo, puede que sea uno de tus vecinos, puede que sea, pero siempre hay miembros de la resistencia dispuestos a dejarse abrazar. Así que mañana va a ser el gran día de los abrazos. Bueno, os pedimos que traigáis crema solar. Yo de vosotros me traería un paraguas por si acaso hace mucho sol, que siempre es más agradable estar bajo una sombra. También una botellita de agua, eso suele ser bastante recomendable. Y abrazos, muchas ganas de abrazar, muchas ganas de hacerse selfies y juntarnos en esta gran resistencia cafetera. Mañana, 12 de la mañana. Bueno, y hoy como es un día un poquito especial por esto, porque estamos en la antesala de la gran desvirtualización cafetera, los viernes, cuando tengo que salir hacia la tele, hacemos un programa Café de Calcedín, o lo que es conocido como el café de puchero cocinado a fuego lento. Así que, en este previo a la gran desvirtualización, hablaremos con Fridonia, hablaremos con Fede Comín, que también va a cantar mañana, va a interpretar una canción. Y también hablaremos con Laura Inclán, que va a ser nuestra mamisa sacerdotisa, nuestra matriarca sacerdota, que nos va a bendecir con una escobilla de váter, que sabéis que en la iglesia patólica, pues, nos toca bendición anual, y entonces va a bendecir el programa y nos cantará también, luego nos lo va a explicar, pero nos va a cantar también un cuplé. Unas canciones así reivindicativas, que reivindicaban la figura, el empoderamiento de la mujer. Este año es el primer año que tenemos, en lugar de un papa vestido ataviado de la iglesia patólica, tenemos a una mamá, a una matriarca. Son los tiempos, y así debe ser. Así que, esto nos empodera, nos da... Bueno, mañana, 12 de la mañana, yo de vosotras no me lo perdería. Que luego pasa lo que pasa, luego nos arrepentimos, luego nos pasamos el año diciendo, ¿cómo pudo ser que en el último momento no me decidí? Puedes hacerlo de muchas maneras. Si estás en Madrid no tienes excusa, porque te puedes pasar simplemente con el teléfono y con la excusa de que vas a hacer unas fotos, te puedes pasar media horita por allí. Eso, sábado, 12 de la mañana. Si vas a venir acompañada, siempre es una buena excusa para engañar a algún amigo, a alguna amiga, a algún primo, a alguna prima, a la que no veías, oye, ¿por qué no me acompañas a un sitio que quiero acercarme? Y te los traes de la mano y además incorporas, haces algo de pedagogía cafetera y los incorporas a la familia cafetera. Y si vas a venir sola, no te preocupes, porque hay hasta un punto de encuentro donde la gente es sola y ya llevamos contabilizados más de 150 personas que se han apuntado de forma que van a acudir en solitario y que se van a ir encontrando por allí. Además pedimos al resto de la gente que cuando vean a alguien solo o sola lo incorporen a su grupo, lo saluden, le pregunten cómo se llama y lo incorporen a los grupos, que esto lo hicimos el año pasado y fue una experiencia maravillosa. Así que yo no me lo perdería y también si quieres simplemente ir a acudir y estar allí un poquito de distancia pues con tu tranquilidad y tu cámara de fotos también va a haber gente así. Habrá niños también. El pequeño Fer va a estar por allí correteando y va a haber otros niños de esas edades, 8, 9, 10 años, 11 años, así que podéis venir acompañados de la familia. Va a ser un día fantástico para pasar en el Templo de Devote. Esto es lo que se refiere a la desvirtualización de mañana. Ahora escuchamos a Fridonia y también a Laura Inclán y también a Fede Comín en un día en el que tenemos muchas, muchas cosas relacionadas con la actualidad que despejar primero. Porque sí, amigas, vivimos tiempos complejos, tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre. Hoy en la portada del periódico El País Merkel advierte que Europa no puede confiar ya en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar con Pilar de la Peña para ver la prensa internacional de la imagen que ha proyectado todo este asunto en el que Donald Trump, como ha roto el acuerdo con Irán sobre la proliferación nuclear, ha puesto a todo el mundo en contra. Dice el periódico El País que la decisión de Trump eleva la tensión militar en Oriente Medio, que Merkel ha advertido que Europa no puede confiar ya en los Estados Unidos, que Israel ha atacado objetivos iraníes en Siria tras la ruptura del pacto nuclear y que la subida del precio del petróleo por la crisis costará a España 5.500 millones. Así que os dais cuenta como hay ciertas informaciones que se producen, parecen anécdotas gamberradas del presidente de los Estados Unidos y que nos cuestan la inestabilidad absoluta en Oriente Medio. Hemos conocido tantos irresponsables en esa administración. Dice el periódico El País la sólida alianza que desde el final de la Segunda Guerra Mundial han mantenido Estados Unidos y Europa se resquebraja. Hay conflictos a las guerras de Europa, a las puertas de Europa y la época en la que podíamos confiar en Estados Unidos ha dicho Angela Merkel ha pasado. Lo dijo la canciller alemana que lamentaba la ruptura por parte del presidente estadounidense Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán, una decisión que abre la caja de los truenos en una de las regiones más explosivas del planeta y que ya provocó ayer escaramuzas militares en la región. Merkel hizo estas declaraciones en el acto de entrega del premio Carlo Magno al presidente francés Emmanuel Macron quien secundó la afirmación de la canciller. Algunas potencias han decidido incumplir su palabra. Estamos ante grandes amenazas y Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad en Oriente Próximo. Así que resuenan tambores de guerra, no son los tiempos más tranquilos y conciliadores que hemos conocido pero ojalá se imponga el sosiego. Israel e Irán se enfrentan en Siria. Es la fotografía de portada. Israel atacó en la madrugada de ayer decenas de objetivos iraníes en suelo sirio como represalia por el lanzamiento de cohetes contra los altos del Golán. En la imagen estela de un misil vista desde Damasco. Es la foto de portada que por otra parte en una actualidad que nos deja también imágenes muy inquietantes porque conociendo la inestabilidad del señor Trump hoy también conocemos Trump se va a reunir con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur. El presidente de Estados Unidos hizo público la fecha y el lugar de la histórica cita horas después de recibir a tres presos liberados por el régimen de Corea del Norte dice el periódico El País en su portada bueno además hay sucesor para Puigdemont lo ha elegido Puigdemont ha elegido como sucesor a Torra pero le prohíbe usar su despacho dice el periódico El País el expresidente deja claro que es solo una solución provisional han pasado 110 días desde las elecciones catalanas y el expresidente Carles Puigdemont anunció ayer que Kim Torra expresidente de Omnium Cultural es su candidato para presidir la Generalitat Puigdemont fugado primero en Bruselas y ahora en Berlín dice el periódico El País pretende tutelar sus pasos hasta el punto de que le da un carácter provisional llega incluso a imponer al futuro presidente que no pueda usar el despacho oficial de la Generalitat el debate de investidura comenzará previsiblemente el lunes dice el periódico El País en su portada en la portada del periódico ABC este mismo tema Puigdemont entrega Cataluña a su hombre de paja dice el periódico ABC impone desde Berlín a Kim Torra un radical antiespañol sin apenas experiencia política como candidato a la Generalitat el gobierno acusa a Rivera de electoralismo por exigir prolongar el 155 si el futuro presidente catalán no acata la constitución dice el periódico ABC en el periódico El Mundo este mismo asunto Puigdemont designa a un títere para continuar con su rebelión dice el periódico El Mundo provoca al gobierno al elegir a Kim Torra un ultraconocido por sus insultos a los españoles le ordena seguir el mandato del 1 de octubre aunque le advierte de que su cargo es provisional y exige un plan de choque para reinstaurar los organismos impuestos eliminados por el artículo 155 también PP y PSOE contra Rivera por romper la unidad en Cataluña dice el periódico El Mundo en su portada Bueno en un día en el que ayer escuchamos a Mariano Rajoy en una entrevista con Susana Griso en Antena 3 hizo un balance sobre la gestión del Partido Popular que merece ser reseñado porque decía nos hemos tenido que enfrentar asuntos muy graves entre ellos el dilema catalán pero también se atribuía a la disolución de ETA merece la pena que lo escuchéis La gente vota a quien quiere y porque quiere lo cual no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todo lo que hace determinado partido político pero bueno yo nosotros lo que le podemos decir a los españoles es que cogimos el país en una situación de quiebra y hoy España pues es el país que más crecimiento económico y más creación de empleo tiene de Europa bueno hemos tenido que abordar una situación muy difícil como era la situación de Cataluña hemos tenido que abordar una sucesión en la jefatura de la corona que no era algo que se hubiera producido nunca en España bueno hemos tenido que dar muchas batallas en Europa por fin hemos visto como ETA se disuelve bueno creo que hay algunas cosas que sin duda alguna están en el acervo de nuestro partido y luego pues también hay cosas en nuestro partido que se nos pueden criticar al final la gente hace un balance eso es lo normal eso decía Mariano Rajoy atribuyéndose entre otras cosas esa gestión de la disolución de ETA donde desde luego lo que se puede decir es que han hecho bastante poco por no decir absolutamente nada porque han mantenido una situación con ETA de desidia absoluta estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola y la prueba está en lo mismo que dijo el propio Mariano Rajoy no he negociado nada yo no he negociado con el PNV como he leído en algún medio de comunicación nada sobre la seguridad social nada sobre las prisiones nada sobre los presos ni nada sobre presentar o no presentar un recurso absolutamente nada no lo he negociado porque no me lo han pedido y si me lo hubieran pedido tampoco me lo hubieran negociado yo solo he negociado presupuestos y creo que hemos llegado a un buen acuerdo porque después de la subida de pensiones que habíamos nosotros introducido en el presupuesto para las viudas y para las más cobraban pensiones más bajos que es un 3% pues hacemos una subida para el resto de la gente eso decía Mariano Rajoy pero en todo caso como digo este es un tema que ha quedado completamente solapado por esta información Puigdemont unge dice el periódico La Razón al títere torra para repetir elecciones el expresidente elige a dedo a sus sucesos sin pactar ni con PdKat ni con Esquerra Republicana designa al ex líder de Omnium para mantener el control en una etapa provisional la investidura en la que necesita la abstención de la CUP será la próxima semana dice el periódico La Razón y incluye algunas frases en su portada algunas frases de Torra que son muy muy elocuentes sobre el perfil del hereu dice el pensamiento xenófobo del hereu dice La Razón evidentemente vivimos ocupados por los españoles desde 1714 los españoles solo saben expoliar el fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético repulsivo y borde lo que es sorprendente es el tono la mala educación la pijería española la sensación de inmundicia horrible algunas frases no sé muy bien en qué contexto fueron pronunciadas porque las destaca el periódico La Razón en su portada como retrato del candidato elegido por Puigdemont para ser presidente o para ir a la investidura en el que necesita la abstención de la CUP veremos a ver en qué términos se puede producir si es que se produce además en el periódico La Razón tambores de guerra entre Israel e Irán los enfrentamientos militares entre el ejército israelí y las fuerzas iraníes desplazadas en Siria han disparado la tensión en Oriente Medio la operación militar de mayor envergadura en la zona desde los años 70 es ya el preámbulo de una escalada bélica sin aparente freno mientras tanto con una intencionalidad claramente de contraprogramar esa durísima expectativa esa terrible imagen Donald Trump y Kim Jong Un anuncian esa cita en Singapur el 12 de junio para que parezca que algo se puede confiar en los caminos de la paz en este planeta mientras el otro lado del mundo se encuentra en esta situación de extraordinaria tensión en la vanguardia Puigdemont designa al activista Torra como presidente interior fugaz líder de Omnium pasó por la dirección de la ANC y rechaza toda concesión al pragmatismo el expresidente asegura que se abre un periodo de provisionalidad y habrá un consejo de la república Rajoy ofrece diálogo al nuevo gobierno siempre dentro de la constitución y también Yarena propone a Alemania la entrega por sedición dice además estalla la tensión entre Israel e Irán en territorio sirio dice el periódico La Vanguardia bueno en un día en el que conocemos otras informaciones sobre las que también conviene detenerse aunque aunque sea momentáneamente porque hay una información hoy figura en la portada del periódico La Razón las denuncias por violación han subido un 28% en el primer trimestre del año y dice además el periódico La Razón que el feminismo se impone como ideología en el CIS dice habla de 371 agresiones desde luego unas cifras verdaderamente abrumadoras escandalosas lleva también la noticia el periódico El País en su portada dice las denuncias por violación crecen un 28,4% este año en el primer trimestre de 2018 se denunciaron en España 371 violaciones una media de más de 4 al día según las estadísticas publicadas ayer por el Ministerio del Interior el dato es un 28,4% superior al del mismo periodo en 2017 las cifras revelan un aumento de las denuncias en todos los delitos contra la libertad sexual pero es cierto ayer ni siquiera el propio ministro catalán podía eludir ya la necesidad de medidas urgentes habló de la reforma del código penal en materia de libertad sexual y dijo que algo hay que afrontar que algo hay que hacer hay un consenso político y social suficiente en torno a esta cuestión por lo tanto yo creo que la reunión de hoy es un inicio de un proceso en torno a una cuestión que es evidente que ha generado un gran debate social no es una sentencia la que pone en manifiesto esta cuestión es un auténtico debate social en torno a la libertad sexual de la mujer en torno a la definición de los delitos como se hizo en el año 1995 que en su aplicación el propio tribunal supremo ha declarado que es una legislación laberíntica y complicada y por lo tanto yo creo que la responsabilidad del ministerio es someter a reflexión y a debate esta cuestión y no prejuzgar en absoluto el resultado final que ya veremos cual es eso decía el ministro catalán y ayer la actualidad también nos dejó un momento interesante que revela las diferentes miradas y el cambio social que se está produciendo en una ciudadanía ante una ciudadanía cada vez más exigente el caso es que estaba Javier Bardem el actor estaba en el festival de Canes y le estuvieron preguntando era una rueda de prensa le estaban preguntando por su película y allí se produjo este momento Javier ¿cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? La pregunta es de una falta de gusto tremenda Sí porque mantener los estereotipos y ahondar en los estereotipos seguir insistiendo en esos estereotipos fue muy Javier Bardem muy rápido con esa respuesta la falta de gusto pero sobre todo revela también que se está produciendo un gran cambio en la sociedad y que hay elementos que ya no se permiten bueno pues esto es lo que se refiere a la página de la actualidad en nuestro país como veis mucho Cataluña mucha preocupación por lo que ocurre en Oriente Medio y en unas jornadas en las que la familia de la cafetera espera con muchísima con muchísima alegría la cita de mañana 12 de mayo en el templo de Debot en Madrid insistimos mucho en esto porque es la ocasión que tenemos los oyentes de este programa de poder ponernos rostro de poder abrazarnos y poder descubrir de verdad ese sentimiento de familiaridad y de grupo que ha hecho de este espacio un lugar especial y mañana hemos quedado a las 12 de la mañana en el templo de Debot viene gente de toda España nos han confirmado desde todos lugares así que esperamos con muchísimo con muchísimo cariño este momento y lo esperamos cada año porque el año pasado ya fue una auténtica fiesta y este año no va a ser menos va a cantar Fridonia quien estamos escuchando de fondo en el programa que suelen suelen ser nuestra banda sonora y estará Fede Comín también interpretando esa canción de la cafetera estará también Laura Inclán con este momento mágico y a la vez satírico de la de la santificación cafetera así que bueno tenemos muchas ganas de verdad de corazón de que llegue este momento os esperamos venir acompañados venir con familiares con niños con todo lo que podáis traer así que en un día como hoy tenemos que hablar con Fridonia estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola este movimiento este movimiento que ha surgido tan lindo ahora en España que me encanta ver se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre el mundo está dividido entre los indignos y los indignados estás escuchando la cafetera Israel Checa Fridonia muy buenos días muy buenos días Fernando ¿qué tal? bueno que bien estamos esperando mañana con una ilusión en primer lugar muchísimas gracias en nombre de la audiencia Israel que siempre sois tan majos tan esto pero estaréis ya con los instrumentos preparados para la gran desvirtualización sí, sí haremos un pequeño acústico para toda la resistencia y bueno como te digo nosotros formamos parte de la resistencia así que para nosotros es un placer y un honor poder colaborar con vosotros es genial porque hemos conectado tanto bueno primero porque la música de Fridonia es la gran banda sonora de la cafetera la que utilizamos todos los días que nos sirve además para comenzar el día pero hemos conectado mucho porque tenemos filosofías muy parecidas porque siempre estáis haciendo cosas muchas de las letras tienen objeto social muchas de las letras de vuestras canciones por ejemplo reivindicación del empoderamiento de las mujeres la lucha por los refugiados todas las tenéis muy colocado el foco en lo social también ¿no? sí pensamos que tampoco lo podemos evitar porque al ver todo lo que vemos y bueno quizás también tenemos un punto sensitivo muy alto en el que todos compartimos los mismos sentimientos valga la redundancia pero al final ahora hacer una canción pues miras a tu alrededor y ves cómo van las cosas y bueno lo bueno que quizás siempre tiene frío es que aunque cuente historias que tenga un contenido duro a veces y pesimista luego al final la historia siempre es buena siempre de alguna manera se aúna a un sentimiento de unión de seguir luchando trabajando e intentar poner cada uno nuestro granito de arena para que construyamos entre todos un mundo mejor y entonces se han dado esas conexiones mágicas que suceden a veces y a mí me habló un cuñado mío un cuñado me dijo le dije oye estoy buscando grupos que sean que sean chulos que sean modernos que sean y me dijo ojo conoces Fridonia y entonces me puse a escuchar Fridonia y de pronto me enteré de que vosotros escuchabais la cafetera en la furgo cuando ibais de conciertos así es así es llegamos casi desde el principio no todos porque luego ya se fue extendiendo pero bueno hay muchos que sí que llevamos ya mucho tiempo escuchándolo y bueno y como bien decías esa dualidad ese feedback que tenemos es una maravilla porque también es verdad que los contenidos que salen en la cafetera también están muy vinculados a ese punto social y entonces pues de alguna manera están diciendo lo mismo las canciones muchas veces lo que dicen los oyentes o las propias personas que les entrevistan y luego la resistencia le va a hacer mucha ilusión que estéis ya preparando el veranito porque además con frecuencia asisten a los conciertos y entonces siempre sois muy generosos con eso porque siempre hay algunas palabras para la resistencia cafetera y entonces a la gente le emociona mucho pero estoy viendo que estáis preparando el verano y vais a Vigo Coruña bueno tenéis un un plan de movimientos incluso vais hasta Francia ¿no? Sí 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 estaremos también por Sevilla como decías Francia estaremos por Valencia Cartagena Martorell Barcelona también la Ribera Sacra estaremos también Vitoria bueno hay bastantes cosas y sobre todo las que están por venir ¿no? que están pendientes de cerrarse así que sí estamos muy centrados ahora en preparar un verano y no parar claro y todos los que están por cerrar esos conciertos que están por acordarse pero vais a festivales también así que ahora os toca descansar un poquito y os hemos roto un poco la etapa de descanso con esta actuación de mañana pero ¿quiénes vais a venir? ¿quiénes vais a venir? pues vamos a ir la mayoría lo que pasa es que bueno sí que es verdad que hay un par de compañeros que tienen bueno otro show en Segovia ellos se van a venir un poquillo más tarde pero bueno en principio nuestra sesión fuerte de guitarra y voz no va a faltar ¿no? y bueno quizás también para este tipo de evento nos gusta esa sobriedad ¿no? porque al final una guitarra y una voz es un poco la esencia del todo y bueno para hacer coros con todos los resistentes es muy bonito ¿no? nosotros el año pasado nos quedamos muy contentos con ellos y bueno ya sabes que también al ser tantos es un poco lío ¿no? montar tanto lío y sobre todo porque seguramente llegará la policía y nos echaría ¿no? así que tampoco nos podemos arriesgar ¿no? para una vez que no vemos al año sí, sí no pero hemos pedido autorizaciones a la delegación del gobierno y al ayuntamiento nos han dicho bueno pero limitando los efectos sí, sí, sí limitando vamos a limitar los efectos pero no pero va a estar muy bien y bueno oye dime una cosa estáis poniendo porque habíais puesto la música a la banda sonora de ese documental contra la ablación la manzana de Eva y estáis trabajando en otros proyectos también estáis haciendo un vídeo musical también sobre el drama de los refugiados ¿no? con contenido real además sí, varios varios cortes ¿no? que tienen que ver un poco con todo eso con el tema de No One Can Build It Behind con la memoria de los olvidados y bueno en este caso el de la memoria de los olvidados tiene un punto que es una colaboración que queremos hacer con Save the Children sobre todo simplemente para para mostrarlo ¿no? para que para ver para que siga viendo ese vídeo y acompañado de una música y quizás el punto que le queremos dar también es esa reflexión de los olvidados los eternos olvidados en los conflictos casi siempre suelen ser los niños ¿no? porque cuando mueren los padres o los familiares con ellos se puede hacer cualquier cosa ellos no saben nada no recuerdan nada y es un caos ¿no? entonces en este ciclo digamos un poco de las canciones del disco que tienen que ver con este drama vamos a hacer algunos vídeos bueno como es José Manuel que también está ya cerrando el próximo documental también tiene que ver un poco con con todo este drama de los refugiados y vamos a colaborar con él en el próximo documental ¿no? entonces estamos también estos meses ahí aprovechando un poco y aglandando el terreno para cuando volvamos empezar a a soltar todo este material que bueno pues lo esperamos con muchísimas con muchísimas ganas pues Israel Checa Fridonia Soul la web es fridoniasoul.com allí podéis encontrar todo tipo de tanto las fechas de los conciertos como la propia música y hasta la tienda online Israel mañana nos vemos muchísimas gracias de verdad de corazón queríamos saludarte y hacer este previo para el mega concierto fridónico mañana gracias Israel muchas gracias a vosotros y nada encantado y deseando vernos mañana podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno y los viernes como cada semana aprovechamos para hacer un repaso a la prensa internacional y ver la manera en la que se han referido a España y la manera en la que han proyectado la imagen de este país y lo hacemos con la ayuda de Pilar de la Peña muy buenos días Pilar hola buenos días a todos en una semana en la que vemos que no abandonan las páginas de los periódicos el asunto de la disolución de ETA sigue teniendo mucho protagonismo no sé si mucho pero sigue teniendo protagonismo los medios siguen con el foco un poco puesto en qué va a pasar es verdad que después del acto de Francia de Convolevin pues muchos medios se hicieron eco en los primeros momentos lo que sobre todo destacaban era el acto en sí que sellaba oficialmente la disolución de ETA como comentábamos el viernes pasado pero luego también han destacado mucho la reacción del gobierno y sobre todo esa especie de firmeza de Rajoy diciendo que no habría ningún tipo de concesión que no habría impunidad por ejemplo el titular que dejía The Guardian que aseguraba que no había impunidad para los crímenes de ETA todo esto un poco en el contexto de la petición que le hacían los mediadores en el acto internacional de diálogo de generosidad de intentar mirar más adelante más hacia el futuro para propiciar una reconciliación y sobre todo con el tema de los presos Le Monde por ejemplo hacía un editorial en que consideraba que Rajoy podía permitirse la magnanimidad de acercar los presos de ETA y algún otro medio como RFI por ejemplo decía que incluso podía haberse obligado a hacerlo en las próximas semanas pero de momento se destacaba que se mantenía firme en esa liñadura que había banderado todo este tiempo otros medios también se hacían eco varios medios franceses sobre todo del dolor de las víctimas por ejemplo France Van Kat publicaba un reportaje hablando de esto de cómo muchas víctimas celebraban esto pero querían reivindicarle el dolor que habían sufrido y luego había un artículo también bastante interesante del Wall Street Journal que el titular era bastante elocuente era algo así como terroristas o idealistas mal interpretados y hablamos un poco de cómo España especialmente el País Vasco tenía que confrontarse al legado de ETA y las dificultades para superarlo alguna de las personas que mencionaba en el reportaje indicaban que podía llevar varias generaciones y un poco esto que existe un poco la sensación en los medios internacionales de que el final de ETA es un paso muy importante pero que todavía hay trabajo por hacer en el tema de la reconciliación en la normalización del País Vasco En una semana en la que además se ha hablado de televisión española la manipulación de televisión española que ha sido denunciada por algunos trabajadores de la casa y esto ha alcanzado a los medios internacionales lo han recogido Sí, el primero que lo recogió fue The Irish Times el diario irlandés en un artículo de su corresponsal de Gaetzko que sobre todo además se fijaba especialmente en cómo las mujeres habían abanderado estas protestas de hecho lo enfocaba bastante un poco hablaba de la ola feminista que vive España y enmarcaba en este asunto el tema de la protesta se hacía eco por ejemplo de la campaña de las mujeres para ir vestidas de negro de la campaña de redes sociales de Así se manipula para denunciar esta situación luego otros medios como The Times o The Tag is Deictum el diario alemán también se han hecho eco ya de una forma más amplia destacando cómo existe una gran campaña dentro de televisión española para reivindicar o para luchar por esto por el fin de la censura mencionaban también pues eso la elección del presidente como el Partido Popular estaba bloqueando en el Congreso la elección digamos por dos tercios de la Cámara y esa idea y estaba un poco se hacía eco un poco esa idea de la falta de imparcialidad y de la manipulación que existía de hecho The Times por ejemplo decía que los trabajadores vestían de negro un poco para en señal de duelo por una información imparcial y este tema está calando es decir es verdad que se está propagando la imagen de televisión española bueno en estos momentos no está dando una información imparcial por lo menos se está escuchando a los trabajadores que no están mirando con desidia el asunto también el juicio que se seguía a los bomberos en Grecia este ha tenido repercusión en los tres bomberos sevillanos este ha tenido repercusión en la prensa extranjera lo tuvo antes de que se celebrara y como además la absolución fue prácticamente en el primer día de juicio ha tenido también bastante repercusión las dos cosas llamó la atención el hecho de que tres bomberos que habían acudido junto con otros dos activistas daneses fueran juzgados en Grecia por tráfico de personas y luego la absolución ha sido muy destacada por medios como del New York Times The Times la agencia china Sinua medios de Francia se destacaba además esto que la absolución ha sido en el primer día como el juez realmente ha visto la inconsistencia de los casos destacaban recogían un poco los datos y el trasfondo del caso y como era igual que con el caso de Elena Maleno que no sé si recordaréis también gozó de bastante repercusión y bastante notoriedad en los medios internacionales se destacaba que de nuevo no era intento de criminalización de las ONGs y de nuevo cada vez la línea parecía más difusa entre lo que era trabajo humanitario y lo que los gobiernos consideraban que era actividad ilegal advertían en el New York Times por ejemplo señalaba que en fin que cada vez esta línea era más incierta y que podía haber más conflictos pero bueno de momento celebraban la absolución de los tres bomberos sevillanos Oye hay un tema que me llama mucho la atención porque aquí ha pasado con relativa se ha hablado muy poquito de esto muy discretamente la obsesión por eliminar la mala fama de nuestro pasado colonial algunos periódicos han creído ver una una campaña un intento para digamos matizar o devolver algo de de honra a la fama que tiene en nuestro pasado colonial ¿esto qué es exactamente? Bueno esto es bastante interesante esta semana me encontré con dos artículos uno en The Guardian y otro en Haaretz que es el diario israelí de izquierdas señalando este tema hay una fundación que se ha creado en España que se llama la Fundación de Civilización Hispánica que es bastante reciente en la que están escritores periodistas académicos diplomáticos denunciando un poco la mala fama y la leyenda negra que arrastra que arrastra esta época de la historia de España y bueno reivindicaba que en gran medida se debía a que España no se había preocupado por cuidar esa imagen a diferencia de lo que por ejemplo habían hecho Francia o Reino Unido y reivindicaba que era necesario que además a España le venía bien como nación pues mirar con orgullo su pasado esto por ejemplo de Jared lo miraba con cierta ironía para que os hagáis una idea el titular de su información era entrecomillado nosotros no fuimos los únicos que deportamos a judíos y cerraba comillas y decía la Inquisición intenta hacerse un lifting pero por ejemplo me pareció muy interesante la interpretación que hacían en The Guardian porque recogían todos los argumentos de la fundación por ejemplo en el sentido de que España o digamos Pizarro y Cortés habían llevado a América un régimen más humanitario entre comillas que existía con los aztecas y los incas pero luego citaban a expertos y a analistas y a historiadores expertos precisamente en la leyenda negra que bueno que admitían que sí que es verdad que hubo muchas luces en el imperio en la forma en la que España llevó sus colonias pero también muchas sombras y que esa obsesión por intentar ignorar o disipar o rebatir estas sombras podía obedecer también a una cierta inseguridad nacional un poco a raíz de todo lo que estaba pasando con Cataluña y un poco eso que algunas veces han destacado los corresponsales que están aquí esa obsesión con lo que se piensa de España afuera que estos intentos por digamos rebatir o disipar esa leyenda negra podían también explicarse bajo este prisma y además en la prensa internacional se han fijado en este fenómeno que se está viviendo en España el despertar de ese empoderamiento tan impresionante las mujeres las reivindicaciones y había algún medio francés el Fígaro que había puesto el foco en esto y lo comparaba con su país ¿no? Sí el artículo de hecho era bastante elogioso para el feminismo español ponía por ejemplo la abuela general del 8M las manifestaciones del 8M las que se han producido a raíz de la sentencia de la manada incluso recordaba las que hubo contra la ley Gallardón y destacaba que las mujeres en España se habían vuelto muy proactivas y para intentar analizar un poco este fenómeno hablaba con una experta en civilización ibérica una catedrática Carol Viñals que resaltaba eso que ahora mismo el feminismo español es casi un líder que no es para nada hablando sino que tiene una auténtica voluntad reformista y voluntad de mantenerse mencionaba por ejemplo que Ada Colau estaba desde la alcaldía de Barcelona estaba haciendo una auténtica política feminista y a la hora de compararlo con Francia resaltaba que en estos momentos que el feminismo en España tiene mucha más capacidad de movilización que Francia que ya es decir porque Francia es quizá uno de los países que más sale a la calle y más se moviliza en general pero en este caso en Francia se debe mucho a los sindicatos y que en cambio en España era la capacidad de movilización popular incluso decía que en las últimas décadas la historia del feminismo español había tenido mucha más fuerza en España que en Francia por ejemplo recordaba la ley de Zapatero contra la violencia de género que era un tema en el que consideraba que la mayoría de los países incluida Francia estaba en retraso estaba retrasada en este aspecto irónicamente entre las causas que mencionaba era el legado del franquismo consideraba que si no hubiera habido franquismo no habría habido esta explosión de movimientos feministas y también la necesidad de luchar contra el Partido Popular que las medidas conservadores habían convencido a muchas mujeres de que era necesario seguir luchando para que los derechos no estaban tan garantizados como podía pensarse bueno y en lo que se refiere a otras informaciones que no hablan de nuestro país que hayan tenido repercusión en la prensa internacional este es el primer año de Macron y que además de alguna manera también ha hecho que se hable de ciudadanos ¿no? si es verdad lo del primer año en el gobierno de Macron en Francia ha tenido un impacto enorme como es fácil de imaginar también en otros muchos medios porque ya hemos hablado que Emmanuel Macron es una figura que suscita bastante admiración en Francia por ejemplo me llamó la atención la portada de Libigación que es el diario de izquierdas por excelencia que decía la derecha ya tiene a su primer presidente en el balance que hacen muchos medios se señala esto pero por ejemplo Le Monde encargó a la mayoría de sus corresponsales fuera una serie de reportajes para que explicaran cómo veía el mundo a Macron y en el concreto en el caso de España se destacaba que en España el presidente francés tiene una gran imagen de hecho hay muchos intentos de asociarse con él por parte del PSOE por parte de Mariano Rajoy y sobre todo por Ciudadanos el artículo del Monde lo que destacaba es que Ciudadanos estaba aprovechando del efecto Macron no para crecer pero sí digamos para intentar convencer de que la gente votara a Albert Rivera además destacaba que ya estaba primero en las encuestas y que hay una apuesta muy decidida por parte de la formación naranja por asociar su nombre al del presidente francés y con ello pues un poco aprovecharse del impulso y de la buena imagen que tienen y otra noticia que ha tenido mucha repercusión internacional ha sido la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán esta decisión de Donald Trump tan polémica y esto habrá tenido muchísima repercusión en la prensa bueno ha sido portada en prácticamente todos los medios por la importancia simbólica y real que tiene además se producen en contexto de una negociación ya ahí a las puertas con Corea del Norte que bueno hay que recordar que bueno ha habido hasta hace unos meses estábamos así en los albores de un conflicto nuclear y eso es precisamente lo que ahora preocupa mucho había un editorial del Washington Post que de hecho denunciaba esto la retirada de Donald Trump la retirada del acuerdo del pacto nuclear con Irán lo que acerca a Estados Unidos es más a una guerra es decir hay mucho temor en los medios internacionales a lo que puede propiciar esto ahí en general no he encontrado prácticamente ningún elogio a esta decisión de Donald Trump entre otras cosas porque muchos medios estadounidenses la achacan a cierta obsesión que tiene por destruir el legado de Barack Obama este es el pacto nuclear con Irán fue uno de los grandes éxitos diplomáticos de la administración de Obama y Donald Trump parece empecinado en destrozar y en romper aniquilar todo lo que hizo Obama y esto es una cosa que bueno muchos medios alertan es decir una cosa se cargó la reforma sanitaria varias cosas sobre armas y ahora el pacto también contra el cambio climático en París y ahora el tratado digamos antinuclear con Irán esto en este caso se ve con muchísimo más temor que los anteriores además el New York Times decía el argumento de Donald Trump para retirarse es que va a ser capaz de negociar un pacto mejor todavía estamos esperando que negocie un pacto mejor en los anteriores tratados de los que se retiró y de momento no hay nada y en este caso concreto lo que muchos analistas americanos británicos franceses alemanes europeos además en Europa hay mucha preocupación por este tema lo que señalan es que en el mejor de los casos lo que Donald Trump podría conseguir es algo para mayor futuro es decir Donald Trump sé que por ejemplo uno de los motivos para los que aducía para haberse retirado era el hecho de que en 10 o 15 años Irán podría volver a iniciar los trabajos nucleares y lo que se le reporta es que a lo mejor lo que consigue es que lo reinicie ahora es decir hay mucha preocupación desde los medios iraníes también no está claro cómo va a reaccionar porque muchos medios también señalan que los esfuerzos de Europa por intentar mantener el tratado pueden ser cruciales pero queda por ver cómo va a reaccionar Irán cómo va a reaccionar Israel que en fin ha tenido ya aprovechado para hacer unas incursiones en Siria bombardeando oposiciones iraníes existe preocupación porque hay mucha gente que advierte de que esto puede hacer del mundo y de Oriente Medio un lugar bastante más inseguro bueno pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional hoy no tenemos videoforum porque entre otras cosas mañana tenemos la gran desvirtualización cafetera y entonces pues hay algunas personas con las que hoy tenemos la necesidad de charlar y por eso hacemos como bueno una mirada un poco especial también a esa fecha mañana te esperamos en la desvirtualización Pilar hay mucha expectación con este con este asunto con eso y con que María cante unos coros entonces esa parte la hemos descartado eso no me lo quiero perder yo no apostaría mucho a ese caballo pero nunca se sabe porque a lo mejor con el calor del asunto y con alguna cerveza pues acaba cantando los coros con Fede Comín lo que no sé si sucederá durante el acto de desvirtualización en las cervezas de después pero bueno lo veremos bueno en todo caso mañana el año pasado fue increíble así que este año no nos lo perderemos por nada pues mañana nos vemos allí Pilar de la Peña muchísimas gracias a vosotros estás escuchando la cafetera Laura Inclam muy buenos días hola buenos días ay que ganas tengo de verte Laura no sabíamos muy bien cómo denominarte si mamisa papisa matriarca así que hemos optado por mamisa matriarca de la iglesia matriarca me encanta vas a bendecir el acto con escobillas santificadas yo soy la enviada especial del Vaticano no la enviada especial del Vaticano para estar en la en la cafetera desvirtualizada del sábado 12 de mayo ahí en en el Templo de Devot y y vengo con muchas ganas de de bueno pues de celebrar este acontecimiento todos juntos y bendecir por supuesto a los fieles oyentes de la cafetera bueno Laura Inclam que además de estar en esta iglesia patólica que la podéis ver allí actuar es una actriz conocida ha estado incluso en algún musical cantando canta maravillosamente bien pero tiene una sorpresa porque últimamente ha centrado su carrera en los cuplés que son canciones muy transgresoras absolutamente desconocidas las letras son muy desconocidas para la gente pero tiene una visión verdad muy transgresoras y muy de empoderamiento de la mujer en un mundo en el que eso era una auténtica osadía claro exactamente yo quiero primero pasármelo muy bien y con los cuplés consigo todavía divertirme a pesar de que muchos de ellos tienen más de 100 años y segundo quiero hacer un homenaje a estas mujeres olvidadas que eran nuestras cabaretistas que eran siempre se habla ahora del cabaret en Francia el burlesque en América pero es que nosotros también teníamos nuestro cabaret que era un cabaret muy moderno que además tenía varias funciones era divulgativo porque los cuplés hablaban de las cosas que pasaban eran como panfletes divulgativos de las cosas que sucedían políticamente socialmente siempre con un punto muy humorístico transgresor y pícaro porque el sexo era lo más transgresor y eran mujeres en el escenario que no estaban en casa que no tenían las faldas a los pies ni estaban con el corsé sino estaban totalmente desatadas las cupletistas eran muy transgresoras muy divertidas y no las recordamos bien y las letras y las composiciones musicales son muy muy interesantes entonces nada vamos a bendecir cupleteando porque hay por ejemplo un cuple que te he oído interpretar en Youtube en el que dice tengo aquí un jardín como ese tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito el que no entienda y entonces bueno pues a través de esas letras que eran muy transgresoras pues se producía precisamente esa reivindicación también del empoderamiento de la mujer y algunas cosas así que Laura se va a venir y nos va a interpretar además algún cuple pero va a estar muy divertida porque Laura es muy ingeniosa y te creemos mucho además Laura te agradecemos muchísimo que te vengas muchas gracias yo estoy encantada además mira el templo de voz que mejor lugar que para celebrar y divertirnos y además que este año tenía mucha importancia para nosotros es muy especial que sea una mujer la que haga de sacerdotisa mayor de la iglesia patólica y entonces eso tiene aunque siempre nos gusta mucho por supuesto Leo Bassi porque en fin tiene siempre su espacio en el corazón de la cafetera pero es verdad que este año sea una mujer la matriarca del asunto pues nos da también mucha energía además Leo es muchísimo más feo que yo aunque levanta un piano con las piernas que eso siempre es un eso siempre es un activo yo estoy tomando quiero decir la iglesia patólica está totalmente feminizada desde hace ya tiempo y Lavapiés necesita necesita un empoderamiento en ese sentido para porque yo tengo una misión desgentrificadora entonces por eso yo voy a Lavapiés y recuerdo lo que ha sido Lavapiés y lo que ha sido la clase obrera y la clase cupletista y los pasamos muy bien entonces es una forma de hacer performance pedagógica y divertida a la vez porque la iglesia patólica está en Lavapiés que por cierto este domingo tenéis algún tenéis misa en vuestra iglesia patólica misa feminista de San Isidro pues mira San Isidro feminista claro si hay oyentes cafeteros que además como viene gente de fuera a lo mejor algunos se quedan hasta el domingo si hay oyentes cafeteros que se quieran pasar allí estarán en la iglesia patólica en Lavapiés a la una empieza la misa en la sí en la plaza al lado de la plaza Lavapiés travesía de la primavera número 3 venid con con tiempo feligresos porque hay poco espacio es muy recoleta pero es muy divertido y bueno nosotros mañana te vemos ahí en el templo de The Bot mañana sábado a las 12 de la mañana contaremos con nuestra matriarca para que nos bendiga y nos dé los buenos los buenos Laura Inclán muchísimas gracias de verdad de corazón un beso adiós muchas gracias estás escuchando la cafetera bueno ya lo sabéis mañana es el esperado día de la desvirtualización cafetera Fede Comín muy buenos días buenos días Fernando va que ganas que ganas tenía de hablar contigo Fede y yo ya han pasado unos meses de que se coló la cancioncita en el programa y la verdad que ya había muchas ganas de hablar contigo la verdad porque además hemos intentado varias conexiones en algunas ocasiones pero de esto que al final se han ido la cosa posponiendo y teníamos pendiente en primer lugar darte las gracias públicamente porque nos encanta la canción sabes que la utilizamos mucho para abrir porque nos da mucho sosiego de entrada y te agradecemos muchísimo el gesto que la enviaste así una canción que habías escrito de la cafetera como oyente y músico que eres y nos gusta mucho la verdad te llega feedback porque a la gente le gusta mucho bueno a mí en parte me ha cambiado me ha cambiado mucho porque a ver yo soy un oyente de la cafetera ya de hace un año y medio y lo tenía en mente sentía como que hacía falta una canción incluso para abrir algo tranquilo para ir despertándose y me salió todo me salió todo una mañana y lo hice sin más lo hice sin ningún tipo de pretensión lo envié como regalo y para mí es un regalo que me dan todas las mañanas que lo primero que hago al levantarme es poner la cafetera y muchas veces me escucho a mí mismo y es bastante surrealista pero y además que de golpe un montón de gente de muchos lados que no me conocía empezó a conocerme empezó a escuchar a través de eso otras de mis canciones y tal han venido más gente a ciertos conciertos o sea que a mí me ha dado mucho la cafetera en ese sentido entre otras cosas ¿no? Joder y tú mucho la cafetera voy a contar un pequeño secreto muchas veces la ponemos a primera hora porque una cosa que nos demandaban las emisoras en las que se conectan vía FM es que entrásemos un poquito antes porque eso les permite a ellos conectar con cierta comodidad y no entrar en punto que siempre había quien se pasaba de la hora y entonces bueno total que para regular ese horario la canción ha venido al pelo absolutamente de manera que las emisoras les permite conectar tranquilamente con esa música tan sosegada y luego además genera un espacio y un clima fantástico así que estamos encantadísimos nos gusta mucho oye año y medio escuchando la cafetera Fede Comín va a estar mañana va a cantar la canción pero es que además tú mañana tienes concierto después ¿no? sí es increíble los milagros de la vida voy a despedir temporada en Madrid en la fídula que es donde he tocado todo este año y justo me tocó hacerlo hacerlo mañana también a las 10 de la noche en la fídula así que si hay gente que todavía no tiene plan para la noche pues bueno yo ahí ya en la virtualización lo iré comentando nos podemos seguir viendo ahí podemos tomarnos una cerveza y charlar en la fídula y bueno la entrada gratuita así que es todo como muy maravilloso es fantástico es un planazo porque habrá gente que se haya desplazado a Madrid que se vaya a ir el domingo o que incluso siga todavía de cervecitas el sábado por la noche o que quiera o que viva en Madrid y quiera un plan para el sábado por la noche pues estará Fede Comín tendrá un concierto y ahí puede prolongarse la jornada cafetera así que va a estar va a estar francamente bien oye ¿llevas año y cuánto? bueno año y algo escuchando la cafetera pero ¿cuánto llevas viviendo en España? en España ya llevo 16 años ah llevas un montón de años sí yo soy del Corralito yo soy el exiliado del Corralito del 2001 exactamente ahora justamente que estamos recordando y viendo los fantasmas del pasado que están pasando en Argentina estoy estoy muy 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 pensando muchísimo en esos días en que me vine que era muy parecida a la situación son 16 años de vivir en España y muy agradecido la verdad de lo vivido aquí pero fíjate que después de 16 años parecía que se había alejado ese fantasma del miedo de la crisis económica en Argentina y de pronto debe dar un cierto un cierto miedo es una cierta preocupación ¿no? lo que se veis sí desgraciadamente yo los 24 años que viví en Argentina sin moverme de ahí me acostumbré malamente a esas crisis cíclicas ¿no? es un en toda Latinoamérica cuando hay dos años o tres años de tranquilidad se sabe que se viene que se viene el neoliberalismo salvaje y que se lleva todo consigo o sea estamos malamente acostumbrados bueno pero tú lo decías en el programa también es un país que se organiza muchísimo y que tiene mucho poder de lucha en la calle así que bueno está esa esperanza pero bueno es complicado esto nos llamó ayer mucho la atención hablando con con el colectivo de la garganta poderosa la capacidad de organización que hay en Argentina que es alucinante en los barrios también en asociaciones sí es increíble la movilización es una de las de las características del pueblo argentino después no se entiende muy bien por qué termina siendo Macri presidente y por qué ese mismo país que se moviliza termina votando al mayor exponente del neoliberalismo ahora mismo en esa tierra es muy contradictorio pero bueno así somos los argentinos también ¿no? muy contradictorio y he visto un tuit tuyo que decías el neoliberalismo fue es y será el opio de los pueblos mirando con preocupaciones y así yendo con tristeza los acontecimientos de Argentina el opio del liberalismo decías sí 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 y bueno es que yo era adolescente cuando llegó el menemismo en esa época tan trágica de Argentina y lo viví lo viví tan claro y quizás no tenía demasiados datos pero fui viendo como las casas se empezaron a enrejar como los pequeños comercios empezaron a cerrar yo viví toda mi infancia en un barrio maravilloso en un barrio obrero en la provincia de Buenos Aires donde bueno sí había ciertos problemas sociales pero pero cuando llegaron los 90 y llegó eso que yo no sabía lo que era las privatizaciones y los tarifazos y todas esas cosas yo lo viví lo viví en carne propia de golpe mi barrio se transformó en una cárcel individual cada uno se metió para adentro y desapareció digamos esa bueno se llevó mi infancia por completo de hecho yo ahora vuelvo vuelvo mucho y la verdad que me da tristeza es así bueno mañana nos daremos mucho cariño muchos muchos ánimos y te agradecemos de verdad de corazón Fede que pongas ese broche en la desvirtualización de la cafetera y que lo pongas cada mañana Fede Comín muchísimas gracias hasta mañana gracias a ustedes un abrazo para la resistencia nos vemos mañana Estás escuchando la cafetera Bueno pues así nos vamos a marchar emplazándoos ya lo sabéis con mucho mucho mucha energía a la desvirtualización de mañana sé que hay algunas personas que por razones en fin por enfermedades por complicaciones propias de la vida pues no se van a poder acercar lo van a tener difícil pero de verdad si estás titubeando si estás dudando aprovecha todavía que estás a tiempo para tomar la decisión porque luego no te vas a arrepentir va a ser un momento muy cálido en el que vas a poder ponerle rostro a un montón de gente que te acompaña cada día sin saberlo al otro lado del teléfono del ordenador del transistor y tiene mucho sentido pero tiene algo también especial pedagógico y uno se da cuenta de que es verdad que puedes creer que estás muy 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 solo en la sociedad pero te das cuenta de que hay un montón de gente que se parece a ti que como tú lo único que quieres abrir los brazos y lo puedes hacer aproximándote a la gente o mirando desde la distancia así que vas a tener cualquiera de las opciones va a ser va a ser adecuada y luego los más en fin las más aguerridas aguerridos pues nos iremos a tomar también una cerveza por allí hay un montón de terrazas el sitio es muy agradable es un parque muy grande jardines así que te puedes acercar todo lo que quieras o te puedes alejar todo lo que te apetezca pero no dejes de venir no dejes de faltar porque es un momento muy importante para nosotros muy especial porque pone de verdad desvirtualiza ese sentimiento y la experiencia que tuvimos el año pasado y los encuentros que hemos ido teniendo en algunos lugares en los que hemos en Barcelona en Galicia en el País Vasco son experiencias en Lisboa muy interesantes que nos enseñan especialmente eso que no estamos solas aunque a veces tendamos a creerlo así que mañana nos vemos y el lunes lo contaremos hasta mañana gracias resistencia si estás escuchando esto no estás sola La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos y ayúdanos